a conversar con nosotros y si nos te parece hacer una presentación tuya sobre tu experiencia política y pasamos después a lo que se puede contar brevemente, es un rápido paso por la juventud comunista a los 16, 17 años, inmediatamente después al movimiento de liberación nacional el Malena que dirigía el Malvinas y estaba Pico Bacelles y ahí son varios años hasta 1966 que se da el golpe de estado y a partir de allí hay un grupo que es de Capital Federal, de Malena que rompe, ya planteando la cuestión de que bueno, se acabaron las alternativas democráticas, ya la democracia no ofrece nada, hay que plantear la toma de las armas. Ahí se crea uno, tampoco nos dedicamos inmediatamente a las armas, sino que bueno, creamos un grupo de estudios que es lo que se hacía normalmente cuando uno se iba a otra organización, estudiamos durante un par de años y nos integramos a las Fuerzas Argentinas de Liberación, FAL. En el medio hay un... yo viajo a Centroamérica, México y bueno, Perú, tomando contacto con otros grupos y bueno, finalmente entramos, nos integramos con la FAL. Eso dura hasta... la FAL se fractura, nosotros quedamos como una columna de la FAL. Eso dura hasta febrero del 76, donde ya estamos muy golpeados, sufrimos muchas pérdidas y demás. Entonces, hay una especie de reagrupamiento de los grupos, lo que llamamos grupos socialistas, que no tenían nada que ver con el ARP o con el populismo montonero. Entonces, de ahí había alrededor de 17 o 18 organizaciones armadas en esa época, muy pequeñas, que habían sido muy golpeadas, que se reagrupan en la organización comunista, por el obrero y sus famosas brigadas rojas. Bueno, ahí nos integramos, pero eso es una experiencia breve también, porque dura hasta diciembre del 76, fecha en que... el mismo, prácticamente el mismo grupo que se integró a OCPO decide salir del país, porque ya las caídas son infinitas, y bueno, está todo desapareciendo y nos vamos. Bueno, digamos que esa es brevemente la experiencia, ¿no? ¿Y se van a México? Sí, la mayoría partimos para México. Hubo dos o tres que se fueron a Europa, pero la mayoría partimos a México. Allí nos constituimos otra vez como poder obrero. En el exilio sacamos una revista que se llamó Rearme, que su nombre indica cuál era la idea, ¿no? Pero bueno, ahí se empieza ya a producir una fractura, la desaparición de todo, y bueno, algunos... ya somos un grupo ahí, somos diez, creo. Algunos rompemos y nos vamos, creamos, junto con Aricó y demás, terminamos en la revista Controversia que vos conoces. ¿Cuál era, cuando había disidencias tanto con el ERP como con el populismo montonero? ¿Me podés explicar en qué forma se conocían cada una de ellas? Bueno, ¿cómo evolucionaron esas disidencias a través del tiempo? Sí. Nosotros éramos el... digo, cuando nos constituimos como FAL, que en realidad nos integramos a la FAL. Si bien habíamos leído mucho a Trotsky y demás, de todos modos éramos marxistas-leninistas en el más puro sentido de la palabra. Las diferencias con el peronismo venían desde siempre, es decir, nunca fuimos peronistas. Es decir, siempre nos distanciamos del peronismo porque no teníamos nada que ver. Para nosotros, muchos teníamos la formación de... no nos definíamos como gorilas, eso correspondía... lo decían los peronistas de nosotros, pero en realidad nosotros teníamos siempre mucha desconfianza con los grupos peronistas. Y con el PRTR, si bien coincidíamos en el objetivo final del socialismo y demás, creíamos que era un grupo excesivamente apresurado. Nosotros planteábamos una guerra popular revolucionaria prolongada a largo plazo. No de acciones... más medidas en términos militares que en términos políticos, pero lo militar finalmente definía las políticas. Él realizaba grandes operaciones y nosotros planteábamos que era necesaria la conformación, la realización de operaciones de propaganda armada. Vale decir, acciones militares que fueran relativamente pequeñas, exitosas, que sirvieran de ejemplo para que... estoy hablando con el lenguaje de esa época, sirvieran de ejemplo para que la clase obrera finalmente advirtiera que era posible que ellos también podían integrarse a una cosa de esa naturaleza. Haciendo grandes operativos militares, no. Si tomaron un cuartel, eso correspondía a un grupo militar, a un ejército. Nosotros queríamos plantear la posibilidad de que los trabajadores vieran que era posible que ellos se organizaran para hacer el mismo tipo de acción que nosotros sin los riesgos de tomar un ejército o de participar como miliciano o soldado en un ejército. Bueno, y eso con el PRTR. Pero bueno, finalmente la situación les daba la razón, entre comillas, al ERP y a Montoneros. Porque nosotros predicábamos en el desierto, porque el Montoneros secuestraba a un muro, lo mataba, y al día siguiente se afiliaban 50 militantes a Montoneros. El ERP tomaba el cuartel de Córdoba, y al día siguiente se afiliaban 50 o 100. Y nosotros éramos un grupito que seguía predicando una verdad muy certera, pero finalmente nos dividíamos, nos fracturábamos, etc. ¿Cómo aplicás vos ese éxito inicial entre el 70 y el 73? Hay una etapa de rápida expansión de ese tipo de estrategias. La populista y la guerrillerista más... Yo me lo explico simplemente por la característica de este país, del exitismo que tiene que ver, no sé, con la Argentina. Tupamaros sostuvieron 10 años, 10 años, y lograron una popularidad creciente y demás, lograron muchísimas cosas, pero en un proceso largo, y bueno, una década. Tupamaros, Montoneros y ERP, en pocos meses, en dos o tres operaciones de gran envergadura, lograban despertar la adhesión y la acción de muchísimos jóvenes universitarios, sobre todo gran parte universitarios. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con que cierto exitismo que forma parte, no sé, de la naturaleza argentina, sí que corresponde, sí es una categoría esa científica o no sé de qué tipo. Ahora, de todos modos hay, digamos, una aplicación, yo lo entiendo, digamos, pero es una aplicación un poco circular respecto de, bueno, ahí está este carácter argentino, no lo eufónico o ciclotípico, pero de todos modos, que hubiera ese éxito inicial, ahora se adecuaba a unas circunstancias. Bueno, sí, nosotros nos lanzamos todos a la lucha armada, a partir del 66, fue por el golpe de manía. Digamos, las experiencias de Tacorralo o la del IGP en Salta habían sido, no habían despertado la adhesión de nadie, ni siquiera intervió el ejército, la gendarmería, con cuatro gendarmes, los detuvo a todos. Si de golpe existe una efervescencia de esa naturaleza, creo que se debe gracias a la humanidad. Si bien todos nosotros pensábamos, todos nosotros, digo, incluyendo a la ERP, a la izquierda, que pensaba en la vía armada como solución final. Si bien pensábamos en eso, el que nos sirve en bandeja la situación es un año del golpe del 66. Hasta ese momento habíamos hecho entrenamiento militar, sabíamos manejar armas, en fin, nos importaba el aspecto militar, estudiábamos, leíamos todos los textos militares, pero no se nos ocurría salir a asaltar bancos. A partir de 66, es que decíamos, bueno, ahora sí, ahora sí llegó el momento. Y yo creo que en la población, imagínate, 66, 67, 68, 69 es el cordobazo, ahí ya la torpeza del gobierno militar de Hunanía predispone, yo creo, a toda la sociedad para apoyar a estos muchachos que finalmente éramos salvadores, éramos honestos, en fin, esa cosa romántica que se crea a partir del 70, 69. Y ahí hay una combinación de carácter represivo y torpeza, lo de la torpeza me parece importante, que era un régimen que se autoaisló, digamos. Claro, porque ni siquiera fue tan represivo comparado con lo que vino después, ¿no? Digo, la noche, los bastones largos, en fin, la represión en la universidad, es una represión torpe, porque ni siquiera es necesaria. Desde la universidad no surgían grupos subversivos, ni armados, ni nada. Era una universidad progresista y nada más. La torpeza de ese régimen, yo creo que nos facilita a nosotros toda la acción posterior. Como que se combinan nuestras ganas y nuestra preparación previa con este nuevo elemento que surge, que es una dictadura torpe. Bueno, hay otro elemento que me parece distintivo en la comparación, por ejemplo, como hiciste la comparación con tu cámara, una diferencia muy clara es esta cuestión de los tiempos, o sea, de ver claramente, los tiempos que empieza a manejar son muy, muy inmediatos, a poco de lanzarse ya hasta hacer operaciones y montaneros lo mismo. Además del tiempo hay un uso diferente de la violencia, de la cuestión de cómo se explica en ese momento la violencia también, pero si ya vos, ¿qué podés decir? Sí, en aquel momento escribimos un par de documentos que estamos tratando de recuperarlos ahora, a ver si se encuentran, puede que estén guardados en algún sitio. Y nosotros planteábamos, no es usar demasiado al enemigo, es decir, no provocar una respuesta del enemigo incapaz de soportarlo. Esta es una etapa de formación, una etapa de crecimiento que puede durar muchos años, tenemos que ser cautelosos, hacer acciones de propaganda armada, lo que ya dije, pero no provocar de manera inmediata la respuesta del enemigo porque puede ser muy fuerte. Y la otra era no matar, no salir matando gente porque finalmente lo que vamos a lograr es una respuesta negativa por parte del pueblo, de la sociedad. En la sociedad no va a ver bien el tema del crimen como una enseñanza. Éramos más bien, algo así podría decir, capacitadores, o queríamos ser capacitadores de la sociedad, profesores de una sociedad que debía ir acostumbrándose lentamente a una violencia que finalmente iba a desembocar en una guerra popular revolucionaria, pero popular, fuera de lo que eran los marcos del foquismo, de Regis de Bré. Para nosotros, Tupamaros era un buen ejemplo, aunque le criticábamos su falta de certezas ideológicas. Los documentos que escribían estaban entre el anarquismo y bueno, exactamente, no eran marxistas leninistas como los otros. El documento del que estás hablando es un documento de qué fecha y quién lo escribió. Y eso se escribió en el 67, 68 cuando ya empezábamos a prepararnos y se escribió en ese grupo que había roto con el Malena y que ingresaba, estaba ingresando a la FAL. ¿Y generó algún debate o circuló en qué ámbito? No, circuló entre los ámbitos universitarios que eran los que teníamos acceso en ese momento. Y circuló en mimeógrafos. ¿Hubo un uso sistemático de esos documentos? Esa fue una... Para nosotros, exactamente, para nosotros fue una especie de programa de guía de conducta en el futuro y lo mantuvimos bastante bien. De hecho, no ejecutamos a nadie, no salimos a montar gente, etc. Ahora, a partir del 70 hay un... En el 70 hay una señal de que efectivamente se contradice de lo que te están diciendo. En el 70 Aramburu muestra que matar da rédito. Da rédito, sí. Nosotros, en ese momento, también internamente publicamos un documento criticando el asesinato de Aramburu y planteando que nosotros hubiéramos aprobado aplaudido si se intercambiaba a Aramburu por los presos políticos que ya había. Había varios presos en esa época. Entonces, no estuvimos de acuerdo con su muerte. Dijimos, es una tontería porque se está volviendo un pasado, es una suerte de locura revivir un pasado que no tiene nada que ver con este presente. acá lo bueno hubiera sido canjearlo por los presos políticos. Esa fue una crítica que, por supuesto, Montonero, no sé si se habrá enterado que alguien la publicó. ¿Y esa postura fue una postura de FAL? Esa fue una postura de un sector de la FAL. La FAL después se extractura porque hay un sector populista que finalmente tenía Montonero. La FAL era una especie de superposición de distintos grupos que los ligaba un objetivo común que era la lucha armada. Después ahí había algunos, la brigada Nazzetti que era bastante populista, otros que venían del trusquismo, era una suerte de grupos unidos por una suerte de dirección que finalmente se extractó. Ahora, ¿cómo explicas vos la eficacia del asesinato? ¿Por qué es, digamos, sobre lo que se va en ese momento, hasta ese momento la violencia había sido muy acotada de parte de los grupos de izquierda? Sí, no tengo una respuesta a esa que decía recién. Es cierto esa cosa que tiene la sociedad argentina de acelere frente a cualquier situación, es decir, una hiperactividad de... No lo sé, no lo sé. Además, se ve que despertó viejos odios contra la revolución libertadora que de hecho estaban latentes porque creo que una parte de la sociedad o por lo menos del peronismo, de la base obrera del peronismo aplaudió la muerte de la burra. Bueno, se hizo justicia y este país hace justicia por mano propia nunca fue tan mal visto. Me imagino que viene por ahí pero no tengo muchas respuestas sagüesa quizá vinculándolo con la situación latinoamericana. Estaba Lamarca y Mariguela en Brasil. Estaba Lafal y Velesonanas. En Perú estaba Béjar y el otro. No me acuerdo que más Bolivia había pasado Che Guevara y se reiniciaba la guerrilla. El MIR en Chile era un momento de efervescencia revolucionaria en toda América y de golpe aparecía acá algo parecido pero con una envergadura mucho mayor que inclusive que la que tuvieron todo el resto del grupo guerrillero. En su momento y ahora las dos cosas ¿qué pensás respecto de él la trama política detrás de la operación de Arambú? No, yo no creo que haya ninguna trama política. Yo he conversado con algunos de los que participaron y les creo cuando me dicen bueno y éramos un grupito de así y un día alguien dijo no estaría mal agarró a Arambú y fueron y lo hicieron y bueno y ahí uno de los participantes me dijo una vez no hace mucho me dijo no teníamos idea de la magnitud de lo que estábamos haciendo cuando vimos cuando vimos en los diarios lo que habíamos hecho lo habían agarrado todavía no lo habían matado nos quedamos sorprendidos había una quizás falta de conciencia de lo que estaban haciendo era una operación mucho más grande de lo que ellos mismos habían imaginado y yo creo eso no creo en las conspiraciones esas de dobles agentes de onganía si le servía o no le servía no lo creo en el mismo año el presidente crea el ERP y hacen su operación en Rosario donde unen otros policías también es una operación que genera conmoción digamos es la primera operación armada del ERP es una operación especialmente de propaganda armada que termina con un enfrentamiento no me acuerdo de todos modos eso también bueno eso estaba escrito y lo decíamos evitar todo el tipo de enfrentamiento pero cuando se produce bueno se produce y ahí sigue la defensa de la vida y la combate del enemigo eso es así pero ese tipo de operación nosotros estábamos de acuerdo inclusive la muerte del general Sánchez en Rosario que fue una operación grande era un general del segundo cuerpo ejército nosotros lo aplaudimos y estábamos totalmente de acuerdo y nos parecía perfecta ese tipo de la fal inclusive mata al comisario Sandoval eso es en 1970 el comisario Sandoval era un torturador efectivamente había torturado a dos compañeros nuestros que habían sido detenidos en Luján y uno de ellos a uno de ellos lo había matado el otro sobrevivió tuvo que ver con el secuestro del cónsul paraguayo a ese cuando lo lo ejecuta otro otra columna no nosotros pero ahí estuvimos de acuerdo pero en el fondo nuestra columna esa que digo que termina separándose que se llama termina llamándose América en Armas nos planteamos en ese momento ciertas dudas está bien no estaremos lo que decía antes no estaremos provocando una respuesta de medida por parte del enemigo de todos modos estábamos contentos no quiero decir que la criticáramos esa operación nos pareció bien aunque nos despertaba algunas dudas vista desde hoy hoy no estoy de acuerdo con ninguna ejecución no estoy de acuerdo con ningún crimen político volviendo al momento el otro episodio significativo que se produce en este incremento acelerado de la violencia es Trelew y Trelew genera también lecciones en ejecución complejas para los grupos ¿cómo vos recordás eso y qué conclusiones sacaron ustedes? porque me parece que bueno de nuevo Trelew colocaba a la guerrilla en la posición de víctimas heroicas reconocidas por que debían ser reconocidas por los partidos políticos digamos en el liberatorio de otros muertos en la sede del partido justicialista fue tal vez más significativa aún que la misma pasacre ¿no? Trelew fue quizá bueno que lo digas porque fue el ejemplo de lo que planteábamos si ahí lo discutimos con algunos compañeros de montoneros y del ERP si nosotros respondemos matándole a 16 tipos a ellos se nos viene en contra todo lo que hay que hacer en este momento es propagar la armada nosotros no esperamos que nos dieran bola o nos hicieran caso porque eran dos organizaciones muy grandes que a nosotros nos ningunearon entonces nosotros respondimos haciendo seis o siete allanamientos a casas de oficiales de la marina entramos en las mañanas con un ramo de rosas para la señora cuando el tipo había salido para evitar el enfrentamiento allanamos la casa le secuestrábamos las armas el uniforme revisábamos todo nos llevábamos los papeles le allanamos la casa en el mejor estilo policial seis o siete que creó eso una conmoción dentro de la fuerza porque los tipos pusieron tuvieron que duplicar sus custodias etcétera etcétera no hubo violencia nadie salió lastimado etcétera etcétera domingo donde estaba jugando se estaba jugando el clásico y danzamos 20 mil volantes sobre la gente digamos fue llegar y decirle bueno esta es la respuesta nuestra lo de Trellev fue un asesino pero el volante era un típico volante de esa época los martes de Trellev pero bueno no hubo violencia física en el sentido nadie salió herido más allá del uso de las armas por suerte Montoneros y Herb tampoco respondieron en ese momento creo que primó ahí un poco la cordura de no salir de no hacer lo que hizo después el Herb con los de Catamarca que mataron y ellos empezaron a matar tipos hasta un farmacéutico mataron un teniente farmacéutico ¿cómo recordás lo de Ferrarga? por eso me parece un episodio que cambió mucho la posición del Herb ¿no? sí ellos después creo que hicieron una autocrítica porque llegaron a matar a seis o siete u ocho no me acuerdo pero todo el mundo estaba en contra porque no podés salir a matar militares que además ni siquiera estaban vinculados con la represión ¿no? que puede decir un teniente o coronel farmacéutico que trabaja en una farmacia de un cuartel nosotros criticamos mucho eso pero bueno Herb eran muy duros eran troquistas muy 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 duros y la situación de los grandes grupos siempre empieza a cambiar a partir del 73 ¿no? y el 6 claro ahí nosotros comenzamos a coincidir más con el Herb que con Montoneros naturalmente por nuestra formación que no tenía nada que ver con el peronismo en el caso de ahí ya la FAL se había dividido nosotros éramos FAL Columna American Armas un grupo de 60 70 personas no más y planteamos bueno ahora lo que se viene es una represión bueno asume la burguesía nacional como no va a tolerar la presencia de los grupos armados va a reprimir y va a reprimir mucho más salvajemente que que el gobierno anterior que la dictadura no nos confiemos porque se viene una época muy difícil además vamos a perder en parte la adhesión de las masas que hasta ahora las manteníamos porque este bueno perón es el día natural de de una buena parte de esta sociedad y coincidíamos mucho con el Herb salvo en las acciones que ya dije espectaculares como la toma de Azul el día que se está por discutir el decreto no la ley de la ley de contra la subversión no había una ley que se estaba por discutir en el congreso y el Herb toma el cuartel el día anterior con lo cual se aprueba una ley claramente antidemocrática pero quiero decir salvo en eso coincidíamos más con el Herb en el sentido de que se venía una época de represión muy dura y que el peronismo no era más que una especie de engaño pichanga de la clase obrera y las masas de hecho nosotros no vamos de Seiza cuando se va a Perón aprovechamos ese día que había poca vigilancia para hacer otro tipo de operaciones pequeñas recuperación de armas de vigilantes ese tipo de cosas pero no vamos a recibir a Perón y no tenemos nada que ver con ese movimiento y a medida que bueno cuando cae Cámpora empieza a crecer esa represión para policial bueno eso nos confirma a nosotros nuestras propias conclusiones previas bueno ahora lo que se viene es esto nosotros teníamos algunos frentes de masa que eran fábricas y ahí empezamos a confrontar con los matones de la burocracia sindical y demás no entramos en la pelea a tiros ni nada de eso pero empieza a haber amenazas por parte que hasta ese momento no las había habido hasta ese momento éramos más o menos todos compañeros a partir de la caída de Cámpora y el surgimiento de los grupos parapoliciales de ultraderecha ahí se empiezan a notar malas diferencias de todos modos nosotros seguimos haciendo propaganda armada te pongo como ejemplo para confrontar con lo que era lo de LER había un médico médico de una fábrica de un frigorífico donde trabajaban todas las mujeres el médico abusaba de las mujeres es decir una chica una obrera le dolía la muela y él decía el desvista C entonces no llegaba a abusar en forma directa pero las humillaba las mujeres lo odiamos por supuesto fuimos y lo pescamos lo guardamos durante una semana lo interrogamos durante una semana el tipo confesó que efectivamente lo hacía y lo condenamos a renunciar a la fábrica a mandar un pedido de disculpas a todas las obreras etc. y lo dejamos en libertad publicamos un libro que lo editamos en Chile después lo repartimos en la fábrica y nos ganamos la simpatía de 300 trabajadoras que y tiene que ver con la pregunta que decías antes ¿no? ¿por qué la gente se enganchaba tanto? las obreras pedían que lo mataran en los baños decían matenlo cuélenlo cortenle las bolas ese tipo de cosas la gente pedía más de lo que inclusive uno quería hacer ¿no? frente a eso el ERP tomaba el cuartel de azule ustedes empezaron a percibir tempranamente el problema de la represión en lo que llamamos frente de masas en las fábricas ahí se empezó a notar en los barrios sobre todo ¿y qué relación generó ese auge de la represión entre el sindicalismo combativo y los grupos armados? es un tema polémico bueno ahí no sé no lo sé nosotros estábamos para nosotros nuestro prócer el hombre más admirado era Agustín Tosco y Tosco era un tipo que siempre decía bueno en eso era un tipo vinculado al ERP vinculado al Partido Comunista además recibía bien a toda la izquierda pero era un tipo mesurado que decían no respondamos a las provocaciones con otras provocaciones etc pero ahí no puedo meterme mucho porque mi actividad sindical fue muy escasa fue en la primera de las épocas yo prácticamente quedé clandestino en el 73 poco después de lo de Cámbora así que digo en el 72 ya estaba después vine en la amnistía y poco después me metí en preso y ya dejó de participar de los Frente de Masas en todo caso era por lo que escuchaba yo estaba más vinculado a otro tipo de actividades pero en relación a lo que escuchabas o lo que se discutía internamente en el FAO o lo que vos te trataste después digamos sobre ese tipo de operaciones semejantes a las que vos describís pero donde frecuentemente hubo más tensión entre el sindicato y el grupo armado en algunos casos la tendencia que se resolvía había formas de cooperación digamos había algún tipo de y en otros casos no bueno te doy un ejemplo Montonero secuestra a un gerente de Fiat de Córdoba y lo mata o deslegítima una reivindicación y genera un fuerte conflicto en el sindicato en relación a ese tipo de operaciones y aparte del sindicato finalmente repudia a Montonero es un ejemplo de creo que 74 de las cosas que podían suceder nosotros lo teníamos buena parte de eso se puede atribuir a la irresponsabilidad de la gente del ERP porque lo de Salustro lo de Fiat fue un error de ellos porque ellos no lo pensaban matar lo matan cuando cae la policía y eso era una cosa que nosotros le criticábamos mucho al ERP que eran excesivamente liberales ese era un término que se usaba en ese entonces para denominar a los que actuaban con poca protección haciendo las cosas en forma demasiado a la ligera sin planificación etcétera eran liberales los que se lanzaban una acción sin prever bien todas las consecuencias posteriores sin tener una cárcel buena del pueblo sin tener grupos operativos que supieran negociar etcétera etcétera yo creo que lo de Salustro fue eso pero efectivamente ahí se produce una situación por lo que yo recuerdo que en parte a nosotros no nos afectaba o nos afectaba mucho menos porque no teníamos los frentes de masa que tenía Montoneros donde el contacto con la burocracia sindical era cotidiano donde nos tocó digamos muy tangencialmente fue en un barrio allá por cruzando Puente de la Noria donde teníamos trabajo y efectivamente ahí chocamos con el grupo del CNU era ¿no? la concentración nacional universitaria que eran de derecha bueno y no llegamos a resolver los retiros pero estuvimos a punto digamos que ahí la lucha contra la burocracia sindical y sus grupos matones nosotros no objetábamos de ninguna manera que se resolviera los tiros cuando era necesaria no ir a matar este agentes sindicales a pesar de que bueno cuando lo hacían otros lo mirábamos con simpatía nosotros no salíamos a matarlo ¿qué evaluación hacían o hicieron en ese momento de las opciones que tuvo la la guerrilla sus grupos principales por lo menos de contener el el auge digamos de represivo a la estresa cuando lo menos intentan hacer colaboración con partidos políticos no lleva a nada digamos esa colaboración pero había alguna posibilidad de lograr un acuerdo para nosotros no para nosotros no las puertas estaban todas cerradas éramos profundamente antidemocráticos quiero decir con esto que no había ninguna salida que se pudiera pactar con los partidos políticos la creación del partido auténtico por Montonero para nosotros fue un error fue un error porque finalmente estoy planteando cómo lo veíamos en ese momento fue un error porque bueno los iban a matar a todos iba a ocurrir lo que ya había ocurrido en Colombia con el M-19 que se quiso legalizar y terminaron todo muertos para nosotros era un error lo del FAS del ERP si nos parecía y participamos de alguna manera yo viajé a Tucumán en uno de los congresos de FAS nos parecía una apertura interesante porque bueno entraba gente que no tenía nada que ver con la vía armada y sin embargo bueno era posible colaboradores gente que trabajaba en algunos frentes de masas en fábricas en barrios y demás bueno eran frentes nuevos que se abrían lo del FAS lo veíamos interesante pero todo aquello que fuera conformar partidos políticos o vincularse con este con partidos políticos para formar frentes y demás lo descartamos totalmente porque éramos este el planteo seguía siendo el mismo guerra popular revolucionaria y prolongada o sea que simple de hecho no había una cierta contradicción entre ese desprecio a la vía legal o a las posibilidades de componer una pacificación como fuera transitoria y la perspectiva de que la represión es lo que vos decías antes veían que la represión estaba escalando y que se le habían generado oportunidades para y por más esa contradicción existía en ustedes existía en general no en todo caso lo que confirmaba era nuestra hipótesis anterior que la burguesía siempre iba a reprimir si antes lo hacía con los militares ahora lo iba a hacer a través de un partido político y en este caso el peronismo que además confirmaba lo que nosotros pensamos del peronismo que era un régimen fascistoide etcétera digamos que para nosotros la situación era perfectamente era redonda en el sentido que entendíamos todo no tenemos que pactar con ningún partido político el peronismo es finalmente lo que nosotros decíamos que era bueno lo único que nos queda es seguir perfilando esta guerra popular prolongada con mucho cuidado esto va a durar 10 años es una guerra a largo plazo lo que están haciendo montoneros es un error porque van a terminar devorados por el mismo régimen y lo que está haciendo el ERP también es un error porque bueno finalmente van a perder el combate porque no puede ser que asalten cuarteles sin que finalmente un día pierdan cosa que sucedió lo que no contemplaban para nosotros es que en esa larga marcha que habíamos planteado íbamos cayendo íbamos perdiendo gente íbamos perdiendo efectivos íbamos perdiendo casas a nosotros nos iban desgranando de a poquito al error de pronto le mataban cien en una sola operación y en el 75 ya es inminente digamos el golpe o ya está abogando el mundo ¿cuál era la posición de las distintas organizaciones al respecto del golpe y qué imaginaban que podía suceder con la represión? yo creo que no había conciencia de la naturaleza del golpe ni siquiera había ahí es cuando empezamos el 75 fin el 75 es cuando nosotros que estábamos golpeados ya hemos perdido gente nos empezamos a conversar con OCPO yo soy uno de los que converso con ellos y ellos me dicen no hay golpe no va a haber golpe no hay condiciones para que se venga un golpe y bueno nosotros damos este gobierno se está desgranando se está cayendo solo sí pero es probable que se adelanten las elecciones hay otras vías OCPO en ese sentido era mucho más político que nosotros que éramos más militaristas ferreros no sé cómo se llamaba decía es posible hacer alianzas estamos conversando con Calabro estamos hablando del fin del 75 estamos conversando con Calabro hay que detener el golpe hay que detenerlo con acciones etc y si se da decíamos bueno me acuerdo la frase que uno bueno si se da nos exiliaremos alguien dijo en joda nos tendremos que exiliar esa era la posición de OCPO yo creo el ERP yo creo que el ERP está operando el golpe con ansiedad porque bueno favorecía toda su toda su postura es decir bueno el argentino se da las armas que sale al día siguiente del golpe es la demostración de que Santucho estaba feliz con el golpe porque ahora si se dividían las aguas basta del engaño peronista basta del populismo y bueno ahora bueno y ahí se plantea la unión de las tres organizaciones montoneros OCPO y ERP había un frente para combatir la dictadura antes de iniciar la idea del frente en el ERP no había una discusión también respecto de esta estrategia de Santucho ¿cómo recordás vos? yo recuerdo las discusiones las charlas con ellos después de lo de Montellín Bolo era muy difícil conversar con la gente del ERP porque eran mucho más sectarios que otro grupo de izquierda efectivamente manejaban miles de personas tenían armamento tenían acciones espectaculares y bueno se consideraban un ejército entonces no discutías de igual a igual con ellos sin embargo después hasta ese momento era muy difícil después de Montechingolo yo converso con algunos compañeros del ERP están muy golpeados y ahí plantean que ha sido todo un gran error lo de Montechingolo en particular y que se esbozan las primeras críticas a la dirección las primeras críticas que yo escucho no sé internamente cómo funcionaba y dicen bueno que era una dirección hermética cerrada que no escuchaba las bases que bueno había sido todo muy improvisado etcétera etcétera pero eso es posterior a la derrota esa que yo creo que es el fin del ERP creo que fue la última acción del ERP importante y después se acabó eso fue el final de una muerte que ya venía medio nociada con los montoneros no sé con los montoneros teníamos muy poco contacto y en todo caso todo lo es en el exilio cuando charlamos con ellos pero acá en Buenos Aires en Argentina no pero es más ambigua la posición de los montoneros que hicieron el golpe no es tan decidida como el ERP no, no el ERP estaba feliz en Santucci estaba feliz estaba escrito de antemano tal cual estaba feliz montoneros siempre se manejó más políticamente porque tenía contacto con con grupos con sindicatos que eran eran su su base esa base que finalmente termina abandonando a a lo que le ocurre pero hasta ese momento más o menos había tenido una base y bueno se movían en barrios tenía acceso a muchas cosas que nosotros no teníamos que éramos un grupo más hermético y más cerrado pero yo creo que montoneros sí podría haber llegado a formar un frente con de hecho había una coordinadora donde estaban radicales me acuerdo que estaba Moró Freddy Torán y Firmenich eso creo que eso es el 73 pero si no me equivoco y habría que verificarlo creo que esas reuniones se siguen manteniendo este tiempo después sí por lo que por lo que nosotras sí había reuniones pero esas reuniones habían sido cada vez más frías y más digamos aunque montoneros intenta hacer un acuerdo para frenar a la estresada básicamente esa es la idea después de haber matado a Don Morroy bueno era muy difícil que pasara algo de eso no Don Morroy cortó también fue criticado por muchos de nosotros porque no era un personaje en ese momento ni siquiera ocupaba un puesto nada no justo nos gustó el hecho porque Morroy era un personaje siniestro en el gobierno siniestro en esa parte nos parecía bueno se la merecía pero desde el punto de vista político nada nos pareció un error no tenía sentido hacerlo en ese momento y además fue no sé si alguien se lo habrá explicado fue una casualidad lo vio en un día comiendo en ese restaurante y un montonero lo vio y dijo mira un Morroy dice ese y ah sí viene a comer acá siempre todos los mediodía ah mañana vamos y lo hacemos y fue y lo hicieron digo te da cuenta de las ideas de lo que eran las decisiones políticas este nada mira que fácil que está vamos lo hacemos y lo hacemos y de pronto una gran conmoción terrible conmoción política se originaba en un episodio circunstancial te habías empezado a comentar sobre el intento de un acuerdo entre Ojo y eso es después del golpe en el en marzo eh los primeros el primer mes nos da la impresión que no va a ser tan duro el golpe a pesar de que empieza a haber muchos secuetos no teníamos mucha conciencia de eso pero al cabo de los 30 días se ve que la mano viene muy dura y Montoneros y ERP eh nos invitan a participar en algo que se llamaba Hola me parece que era Olás eh Olás Olás y eh nosotros aceptamos muy entusiasmados cuando digo nosotros aceptamos muy entusiasmados eh digo una verdad media porque nuestra integración fue muy conflictiva dentro del loco porque entramos ahí nos encontramos con que era muy parecido a lo que nosotros habíamos criticado siempre eran liberales organizaban todo de forma descuidada tenían muchas bajas producto de eso eh bueno y eso fue un choque casi cultural digamos muy fuerte y este participamos pero en forma con mucha desconfianza que fue mutua de hecho eso duró ocho meses en diciembre nos fuimos de todo modo la idea nos pareció buenísima finalmente las tres las tres organizaciones más grandes Montoneros ERP y nosotros OCPO en menor medida eh lográbamos conformar una unidad bueno la dictadura iba iba a encontrarse con una fuerza este mucho más considerable cuando se hace la reunión en Roma eso ya es en marzo del 77 yo ya estoy en México y me entero en México de eso en el medio a mí me agarran este y salgo medio mal tricho entonces este ya prácticamente planteo que yo me voy a ir así que los últimos prolegómenos de los últimos cinco meses del 76 no puedo no te puedo decir mucho sé que se discutía con Montoneros sé que tengo la impresión que el OCPO iba demasiado al pie de Montoneros por una razón de prepotencia militar político militar de Montoneros y que hubo reuniones entre el que era nuestro secretario general que era Manuel Fesia se llamaba que después murió con gente no con Feminist pero con gente de segunda línea Montoneros y tal a mí esa parte nos parecía bien digamos bueno era una una forma de contrarrestar la dictadura de todos modos el 76 fue tan tan sangriento quiero decir era nosotros teníamos hubo una semana que teníamos siete o ocho caídas de compañeros en una semana uno por día y el ocho no era una organización de cinco mil éramos trescientos perder siete en una semana era un desastre organizativo inclusive porque se perdían los contactos se perdía gente se perdían casas así que todo eso fue tan caótico que muy difícil hablar en términos políticos de eso era un caos había que tratar de sobrevivir y bueno y mientras tanto hacer algunas reuniones con hacer algunas operaciones este conjuntas se empezaron a plantear algunas operaciones conjuntas que finalmente no se terminaron de hacer por desconfianza mutua entre Montoneros OCPO y ERP había desconfianza de todo tipo operativa no solamente política y se plantean alternativas de repliegue o se imaginaba que eso simplemente era cuestión de aguantar hasta que volviera una nueva etapa digamos de auge lo que puedo decir es mi experiencia ahí es personal exclusivamente personal OCPO realiza una reunión de comité central en 1976 debe haber sido julio agosto agosto de 76 acá en zona sur somos unos 27 28 y yo llevo un texto de 15 páginas sería donde planteo la la suspensión de todas las operaciones militares salvo aquellas que fueran de mantenimiento de logística dinero para los compañeros que estaban para casas etc etc y planteo el corte de todos los contactos durante un año sellar los grupos operativos cada uno que se queda con su grupo operativo durante un año no tenemos contacto y vemos que pasa dentro de un año quedamos en citas para dentro de 12 meses la idea era cortar teníamos filtraciones teníamos gente adentro cortar todos los contactos y bueno aguantarse un año en tiempo de espera nunca nunca digo esto es una experiencia de personas nunca me habían tratado tan mal en mi vida como en esa reunión me hicieron bolsa me hicieron un poco mal a salir de ahí amargadísimo porque me hicieron bolsa porque eso era el planteo fue esa es la desaparición de la organización si se ocurre eso nunca más nos vamos a encontrar todo el mundo va a aprovechar para irse del país para escaparse los que no van a caer y además no va a haber política quién va a discutir de política cuál va a ser la política que vaya la organización la idea era solamente operaciones económicas para mantener casas y resguardar a la gente bueno fue desastroso yo salí de ahí diciendo bueno acá yo no tengo más nada que hacer y lo discutí con mi grupo que éramos ya a esa altura éramos muy poquitos nos llegábamos a 30 y dije yo acá no tengo más nada que hacer además yo estaba golpeado yo voy a pedir licencia por 6 meses y pedí licencia por supuesto no me la concedieron tampoco yo tenía cierto prestigio en ese momento tampoco me condenaron a muerte ni me expulsaron ni nada bueno todo avistosamente me dijo bueno andate y chao detrás mío se fueron 25 25-30 y ahí se termina la historia no está ahí ¿cuál era la la expectativa de los que rechazaron esa altura era que había que aguantar o era la expectativa de que finalmente era mejor caer peleando no 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 había que aguantar había que aguantar el cimbronazo y además junto con Erpi Montonero se podía la dictadura no podía aguantar mucho no podía mantener ese nivel represivo no sé en qué cómo se basaba habría que recuperar ciertos documentos hay gente que lo está haciendo apenas los tenga con mucho gusto te lo doy había que aguantar porque la dictadura no tenía tanta fortaleza como para mantener ese nivel de represión finalmente las propias contradicciones internas de la burguesía nacional el imperialismo había todo un discurso elaboradísimo que indicaba que bueno que se trataba de un mal momento un tiempo y después volvíamos a retomar la ofensiva tiene para ver los con lo que decían sectores de Erpi Montoneros también que iba a haber un nuevo auge en el corto plazo y que se debe estar preparado para ustedes tuvieron un contacto organizas otras discusiones y eran bastante parecidos bastante parecidos de hecho lo que pasa que Erp quedaba muy poquito quedaba muy poca gente y de Ocpon en 77 es el fin en marzo abril que cae buena parte de la dirección en agosto creo que cae el secretario general y el que lo suplanta también Ocpon ya desaparece en los seis primeros meses del 77 y es más o menos cuando Erp se disuelve y el Erp ya estaba bueno Santucho muere en 76 así que el Erp ya estaba prácticamente disuelto lo único que da era Montoneros que deja algunos grupos acá operativos y cuando empieza a reconstruirse en el exilio ¿cuáles son las posturas que adoptan ¿cuáles son las posturas predominantes que se adoptan ¿no? ¿cómo podrías describirlas o tipificarlas? y allá se divide en dos grandes casas después terminan siendo tres pero eran dos el cas y el cospa el cospa eran Montoneros sobre todo y gente de Erp y de Ocupo que llegamos y bueno nos metemos ahí buscando un sitio donde poder discutir y demás y el CAS que era la era el grupo más democrático no hay Gittrich Righi Esteban Righi Pérez Nudelman es decir los que no habían participado de la guerrilla y que bueno eran o intelectuales o políticas y demás nosotros entramos directamente al COSPA al sector más duro y ahí se da una discusión que dura un año en el en donde bueno nosotros sacamos la revita a rearme la idea es bueno hay que aguantar este simbronazo y dentro veremos como cuánto tiempo puede durar esto un año dos años tres años finalmente hay que regruparse y bueno hablamos de las la unidad de todas las organizaciones armadas siempre con este con cierta desconfianza sobre todo con montoneros en ese momento con el ERP ahí ya tenemos más afinidades en el sentido de se han convertido en un grupo chico igual que nosotros ya no son tan prepotentes y y bueno son marxistas leninistas y el grupo de sobrevivientes del ERP ahí está ya encarazado por Gorgerán o no 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 Gorgerán no por Gorgerán no andaba por Europa yo en Gorgerán en México no lo vi nunca no 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 pero seguían considerándose ERP digamos era hablaban de ERP sí estaban por lo tanto enfrentados al sector que había disuelto la organización bueno eso el problema ya transcurre en Europa y lo conozco a muy a medias igual que en Montoneros sobre todo se produce en Europa ¿no? en España donde se enfrentan entre todos los grupos pero eso sinceramente no lo conozco no lo conozco nosotros terminamos finalmente en el CAS acercándonos al grupo democrático y este bueno conformando controversia en fin digamos es el final feliz ¿no? ¿cómo es que llegan la inmigración del grupo duro al grupo democrático o...? la fundación de controversia es el es el eje hay un el único había un solo exiliado radical en México uno solo que un día dice ¿por qué no fundamos una revista? y junta en su en su casa a un grupo de 20 personas bueno ahí empezamos a charlar y que sea una revista que plantee objetivos recuperación de la democracia y demás bueno todo en eso todos coincidíamos a medida que se va discutiendo y avanzando sobre la sobre la marcha se va reduciendo alguna gente va quedando afuera porque no coincide en fin tanta democracia finalmente queda conformado el grupo original que bueno vos sabés quiénes son todos ¿no? y somos 8 o 9 no me acuerdo y eso para mí yo ya desde un punto de vista personal es un paso gigante digo desde la lucha armada y desde una formación marxista venita a este participar en en controversia es un es un salto gigante que me no que me cuesta muchísimo ¿no? es decir de hecho me expulsan del otro grupo del grupo de realme porque en un momento tengo un pie en cada lado escribo en la revista realme y escribo en la revista controversia ¿por qué se expulsa? y porque es una revista socialdemócrata que finalmente está abandonando todos los conceptos revolucionarios que habíamos que llevábamos desde siempre y bueno no tenía nada que hacer en realidad tenía razón no tenía más nada que hacer en este sitio ¿no? se iba a reivindicar la democracia no podía citar una revista que se llamaba Realme ahí no hay nada objetable tenía razón lo que pasa es que el paso de un lado al otro es costoso en términos personales